En nuestro municipio nacen 13 ríos, ojo, no pasan, nacen dentro de Medina. ¿Qué es la preocupación? Nosotros sostenemos la economía de los diferentes sectores, ganadería, palmeros, la parte frutícola, piscicultura. La funcionaria le advirtió al gobierno nacional y a las petroleras que deben priorizar el cuidado por el medio ambiente y evitar al máximo que su actividad contamine los ríos en Medina, teniendo en cuenta que este municipio también enfrenta una crisis ambiental debido al fenómeno del niño. Al Ministerio de Medio Ambiente, al gobierno nacional, que no nos dejen solos, que nos ayuden a proteger esta fuente hídrica de nuestro municipio, que es la base de todas estas situaciones que estamos pasando. Estamos ahorita en un tiempo de sequías, los niños están muriendo de sed, y nosotros lo que queremos es proteger lo más preciado que tenemos, que es el agua. Y como medineros que somos, nosotros preferimos tomarnos un vaso de agua que un vaso de petróleo. La alcaldesa le recordó al gobierno, especialmente al Ministerio de Ambiente, que los afluentes del municipio no solo benefician a Cundinamarca, sino también a la región de la Orinoquía. ¡Gracias! ¡Gracias!